Bienvenidos a nuestro viaje hacia el mundo de los cetáceos, los magníficos mamíferos marinos que habitan nuestros océanos. Los cetáceos han evolucionado para vivir en el agua, lo que les ha otorgado un conjunto único de adaptaciones y habilidades para sobrevivir y prosperar en este entorno. Desde sus cuerpos aerodinámicos hasta sus sistemas de comunicación sofisticados, los cetáceos son verdaderas maravillas de la naturaleza. Existen dos tipos principales de cetáceos, los misticetos o ballenas barbadas y los odontocetos o ballenas dentadas. Los misticetos son los gigantes del mar, alimentándose principalmente de pequeños organismos llamados krill. Los odontocetos, por otro lado, tienen dientes y se alimentan de una variedad de presas, incluyendo peces y calamares. Los cetáceos son conocidos por su inteligencia y habilidades sociales. Estas criaturas son capaces de aprender, enseñar y cooperar entre sí para resolver problemas y capturar presas. Algunas especies, como los delfines, incluso han demostrado la capacidad de reconocerse a sí mismos en un espejo, un signo de autoconciencia. Además, los cetáceos son famosos por su comunicación. Utilizan una variedad de sonidos, desde clics y silbidos hasta canciones complejas, para comunicarse entre sí. Algunas especies, como las ballenas jorobadas, son conocidas por sus elaboradas canciones que pueden durar horas y ser escuchadas a kilómetros de distancia. Lamentablemente, los cetáceos también enfrentan una serie de amenazas. La contaminación, el cambio climático, la pesca excesiva y el tráfico marítimo son solo algunas de las muchas presiones que enfrentan estas criaturas. Sin embargo, también hay muchas organizaciones y personas trabajando para proteger y conservar a estos increíbles animales. Un ejemplo de esto es la investigación de los cetáceos. Los científicos están estudiando a estas criaturas para entender mejor su comportamiento, su ecología y su fisiología. Esta información puede ayudar a desarrollar estrategias de conservación más efectivas y a educar al público sobre la importancia de estas criaturas. Además, existen leyes y regulaciones diseñadas para proteger a los cetáceos. Estas incluyen leyes que prohíben la caza y la captura de cetáceos, así como regulaciones que limitan el ruido submarino y otras actividades que pueden perjudicar a estos animales. Finalmente, cada uno de nosotros puede desempeñar un papel en la protección de los cetáceos. Desde reducir nuestro uso de plásticos hasta apoyar a las organizaciones de conservación, hay muchas formas en que podemos contribuir a la preservación de estos maravillosos animales. En resumen, los cetáceos son criaturas increíblemente adaptadas, inteligentes y sociales que juegan un papel crucial en nuestros océanos. Aunque enfrentan muchas amenazas, también hay muchas oportunidades para proteger y conservar a estas criaturas. Juntos, podemos asegurarnos de que los cetáceos continúen prosperando en nuestros océanos durante muchos años más. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del fascinante mundo de los cetáceos. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y que te sientas inspirado para ayudar a proteger a estos increíbles animales. ¡Hasta la próxima!